Joder Y al final lo logró, eh Parece sorprendido ¿Qué pasó con siempre tenemos éxito? ¿Por qué somos geniales? Esto no es un éxito Pues que ha borrado todos los recuerdos de... De River Anímate, estamos en la NASA No nos queda demasiado tiempo Al menos echemos una ojeda Puff Pues que a qué precio, macho Por favor, espera Que enseguida alguien vendrá y le guiará Qué patético Todo esto solo por una chica Sabía que dirías eso, Neil Qué patético Todo esto solo por una chica A ver si me gusta Es bueno tenerte de regreso Sí, sí Cielos, realmente le gusta esta mochila Requiere una barra de salud Un deslace O sea, una barra de eso Una barra de deslaces de recuerdo Para proceder Vale, esa barra de recuerdo ¿Dónde está? A la luna La historia de un zoquete De un zoquete Que intenta convertirse en astronauta Una novela por Joey Wiles Y su hermano hizo libros Como dijo No puedo creer que esta porquería vendiera Esto no es el mundo real Requiere cuatro barras de enlaces de recuerdo Para proceder Cuatro Bueno, perdón al corte Tenio que, bueno Cosillas Soy yo Este ascensor es el más pequeño por dentro Planta una Planta dos Vamos primero al uno A ver Nuestra sala ya hemos estado aquí ¿No? Sí Pero entra A ver Bueno, crees que el aterrizaje en la luna fue No Neil No empecemos Ahora vamos a ir al dos Este es el centro de control de misiones Muy mucho en este momento Pero un día lo verás funcionando en vivo Como Como que esperaba ver a Zordon en esta pantalla No está aquí Hablando Tenemos una Por aquí creo que nada más Por aquí nada Vamos al tres Y aquí está la centrifugadora Y si tienes suerte algún día aprender a odiarla Ah sí La cosa esa que gira Tampoco está aquí ¿De qué estás hablando? Vamos Vamos No nos queda mucho tiempo ¿Quién está aquí? ¿Quién? ¿River? Algo Algo ha hecho Algo ha hecho Para que se encuentren en la luna O algo O sea Ella Le habrá metido Yo que sé Algo también de De recuerdos de astronauta O para que quiera ir Y se encuentren aquí Yo que sé Al final pues tendrá A lo mejor al hermano Y a River No sé A ver qué se ha inventado Sus registros son excelentes Pero tendremos que monitorizar Atentamente su estado En las próximas sesiones Vale Ya está Continúo en espera En la otra habitación A ver aquí La lanzadera aún está en mantenimiento Solo podemos verla desde aquí Uy Esto no está bien Quizás nos hemos dejado algo Eh Tienes que mejorar Tus dotes de comunicación Wow Sí ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? La punta y el final De la lanzadera Estoy de acuerdo Oh Qué lástima Qué lástima Verán los que no pueden ver Esas partes Pues sí Sobre todo La nariz de arriba del todo Seguro que cuando terminen Ya no parecerá la misma Sí Es una ocasión única Vale Ya podemos volver Al primer piso Y por aquí Me pregunto si la NASA real Se parece a esto Probablemente no Está construida a partir De las ideas de Johnny Ah sí Una wiki de hechos reales Y cuentos de hadas personales Es raro ¿no? Oír pájaros Y no ver ninguno Lo siento Neil Pensaba que sería posible Al final no lo ha conseguido ¿El qué? Esta es la sala de recreo Este es David Especialista de misión Encantado de conocerte Al menos Entró en la NASA Supongo ¿Crees que al final Lo consiguió? Incluso si lo hizo Unos pocos años No bastarían Para ser astronauta Buscamos rápido El último enlace Entonces Odiaría Perderme el final Joder pues Como no Consigo ir a la luna Real con todo lo que Han hecho Macho A ver qué está pasando ¿Se acabó el tiempo? No No lo sé Aquí está Aquí está Y aquí está Nuestra nueva recluta Está de River Sí Sabía que algo Iba a hacer Esta chica Me alegra Tenerla a bordo Hola Soy John Qué bueno Macho Dice Buf Casi creía que ya no Pero ¿Qué demonios se va? Pero ¿La ahorraste? No Te lo dije Solo la moví Lo que ella hace con su vida Aún no es cosa Suya Lo que ella hace con su vida Pero este nuevo mundo Basado en información Pública De las ideas De Johnny Y como los datos De River Como persona No pertenecen Al dominio público Todo viene de Johnny Pero incluso así Solo Eso solo Aumenta las probabilidades ¿Cómo sabías Que iba a funcionar? No lo sabía Podría haber ido muy mal Lo sabes Nunca te ha gustado correr Ríos Neil Digamos que He ganado esta ronda Aún tenemos dos cascos De sobra ¿Verdad? Johnny agradecerá Algo de compañía Joder Qué bueno Increíble ¿Verdad? 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 Increíble ¿Verdad? Joder Increíble Me gusta el nombre. Oh, ahí está. Vosotros dos deberíais descansar. Mañana es el gran día. Se van a la luna los dos. A ver, tenemos el control otra vez. Es el gran día. También quiero ser un astronauta, papá. Algún día, hijo. Tal vez lo logre. Me. Mira, estamos todos aquí. Isabel, ¿crees que lo lograría? Ja. ¿Y tú? No. Con su forma de ser, no creí que tuviera éxito. Pero supongo que me equivoqué. Es lo mejor, ¿o no? Sí, me alegro por ellos. ¿Sabes? Mi hermano va en ese transbordador. Hostia, este es Joey. Dice, guau. Dice, sé. Una vez escribí un libro sobre eso también. Con un final un poco menos optimista. Tal vez tenga que cambiarlo después de todo. Lili. Hey, doctor Watts, ¿verdad? Gracias por dejarnos entrar. Sí, sí. Eva fue la que lo pidió. Han averiguado por qué quería ir a la luna. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Digamos que fue una cursilería que al final sale bien. Digamos que sí. A ver, ya va. No, no podemos. No, por aquí nada más. Sabes, anoche pensé que perdíamos a Joey en varias ocasiones. Creo que aguantó conscientemente esperándoles a ustedes. Tiene bastante paciencia entonces. Espero que haya valido la pena la espera. Vea usted, vaya. Su colega la está esperando. Creí que habría una buena vista. Lo suficiente como para cortar el tráfico. Claro, ojalá fuera real. Bueno, esto es todo. Todo por lo que hemos trabajado. ¿Listo para iniciar? ¿Por qué? Uf. Ven. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me vas a empujar del borde otra vez o no? Probablemente. Pero la vista vale la pena el riesgo. Vamos. 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 van a la luna. Porque algún día voy a ser amiga de uno de ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.